Hola, bienvenidos a Cocinando con Juliana y qué bueno mis amigos poderlos ver de nuevo en mi cocina que es además su cocina y bueno hoy les traigo unas recetas de esas que son bien dulcitas, bien ricas para después de comida o bueno entre comida ¿Les gusta el arroz con leche? Pues eso es lo que les voy a preparar, así que yo los invito a que se queden conmigo hasta el final del video y juntos vamos a cocinar, vamos miren y aquí yo tengo todo lo que voy a usar para hacer nuestra receta y aquí tengo el ingrediente principal, el arroz y voy a usar arroz bolito, a mí me encanta cuando yo hago arroz con leche usar este arroz porque queda precioso y es muy rico al palabar entonces miren, también tengo aquí mantequilla que después les voy a decir en qué momento se lo voy a poner tengo aquí la canalita en rama, pedacitos de cascarita de limón que le dan un toque especial tengo aquí la sal, la leche condensada, la leche evaporada que es lo que vamos a usar para endulzar el arroz tengo aquí leche entera y bueno, ya todo está listo, entonces lo que vamos a hacer ahora es lavar el arroz y ponerlo a cocinar pero antes de pasar a lavar el arroz quiero recordarles que pueden ir a la cajita de descripción del video allí van a encontrar la receta, así que yo solo espero que lo hagan y que lo disfruten en familia miren, ya yo lavé el arroz y ya le agregué las dos ramitas de canela y las cascaritas de limón entonces lo que vamos a hacer ahora es esperar a que se hablan del arroz y después le vamos a agregar la leche miren, ya el arroz está listo para ponerle la leche, lo primero que vamos a hacer es ponerle la leche evaporada ponemos la leche y aquí mismo le vamos a poner la leche entera la mitad de la lata de leche evaporada es lo que le vamos a poner de la leche entera y le vamos a agregar también la leche condensada aquí le vamos a poner toda la lata vamos a tratar de sacarle toda la leche y le vamos a agregar también el poquito de sal que tenemos aquí le ponemos la sal lo vamos a revolver bien y ya vamos a volver a encender el fuego miren, que cosa más linda le vamos a dejar la cascarita de limón y las ramitas de canela y ya al momento de servir se lo vamos a retirar miren, ahora aquí lo que vamos a hacer es esperar a que espese un poquito más el arroz y bueno, ya si ustedes lo quieren más cremoso, menos cremoso, eso es elección de ustedes así que vamos a esperar y ya después les voy a decir en qué momento les voy a poner la mantequilla aquí vamos a ir revolviendo a cada ratico para que no se nos vaya a pegar el arroz en el fondo y nos vaya a hacer un poquito de rato así que vamos a ir revolviendo y ahí esperar a que se espese un poquito más miren, ya el arroz con leche está listo ahora le vamos a agregar la mantequilla y la mantequilla le va a dar cremosidad y suavidad y esto va a quedar riquísimo ya van a ver ya yo apagué el fogón también o sea, una vez que ustedes vean que ya el arroz adquiera la cremosidad que ustedes quieran, le ponen la mantequilla lo revuelven y ya a servir vamos a servir y aquí le pueden poner canela molida si lo desean yo diría que es casi obligado porque le da un sabor espectacular así que comenta ya 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 ya